Lo que vais a ver hoy, nunca antes lo habíamos hecho. Hemos reunido algunos de los mejores éxitos de la música pop a partir de los años 90. Canciones que pegaron fuerte y que a esa generación les traerá muchos recuerdos. Vais a ver actuaciones casi vírgenes y otras que hemos encontrado buceando hasta el desaliento. Preparaos para cantar y bailar con 90 y pop. La primera parada de este viaje la hacemos con esos grupos de chicos que, aparte de hacer bien el trabajo que les han encomendado, tienen buena percha. Y seguro que a la mayoría enseguida se os viene a la memoria el nombre de Backstreet Boys. Los fans de estas bandas dan un poco de miedito. Si es que estoy convencido que saben más cosas de ellos que sus propias madres. Es más, saben más cosas de ellos que ellos mismos. Es Acuario, tiene 17 años, su comida preferida es la pizza, su color preferido es el verde, le gusta submarinismo, su música preferida es Michael Jackson, metálica. Se asomen o algo para que les podamos ver nada más. Que se asomen ahí arriba para verles. Que se asomen, sí, estás en el hotel, ves estas imágenes por televisión y dices, vamos, ni sacar la cabeza. Están preparados aquí, un fuerte aplauso para Take Down. Sabían llevarse de calle al público femenino. Hasta Arancha de Benito lo vivió en sus carnes. Literal. Ojo al sándwich. Consentido, por supuesto. Que le hacen entre Mark Owen y Robbie Williams. ¿Hay alguna chica especial en vuestras vidas? Son grupos por los que los fans beben los vientos, que forman parte de su vida. Oye, lo de llevar talla XXL debía de ser por imposición de los managers, porque no creo que ellos lo aceptasen así de buenas a primeras después de mirarse al espectro. You're all I ever wanted, you're all I ever needed, so tell me what to do now, when I want you back now. Sí, es un imberbe Justin Timberlake, en la época donde parecía llevar un plato de espaguetis en la cabeza. Los integrantes de estas boy bands diría que han ido todos a la misma academia. Son auténticas réplicas, incluso físicamente. Tanto que yo creo que si un día una de esas bandas no puede acudir por algún motivo, tú llamas a otra y no se entera nadie. En otro programa ya os dimos un dato muy llamativo del cantante de Simply Red. Cuenta que se acostó con unas 3.000 mujeres durante 3 años locos. Dime de lo que presumes, y luego hablan del pobre Julio Iglesias. Rod Stewart, en cambio, que sepamos, nunca ha dado cifras. Se ha limitado a decir que no recuerda el número exacto. Que se ha limitado a decir que no recuerda el número exacto. Y luego hablan del pobre Julio Iglesias. Y luego hablan del pobre Julio Iglesias. Y luego hablan del pobre Julio Iglesias. Se ha limitado a decir que no recuerda el número exacto. El cantante de Durán Durán se llama Simón. Y Simón dice que escuchemos su canción. Lo mejor de aquella noche se lo llevó Mari Carmen. Sí, la de los muñecos. Casi se derrite allí mismo. En sus conciertos, los de Coldplay habrán visto cosas muy extrañas. Pero no creo que tanto como que los asistentes sean todos marionetas. Desde luego habrá habido colaboraciones raras en el mundo de la música. Pero creo que esta se lleva la palma. ¡Gracias! ¡Gracias! Su propio nombre lo dice. Simple Plan. Su plan era muy simple. Intentar triunfar. Y lo hicieron. Al menos con este tema. Dice Adam Levine, la voz de Marron Five, que le gusta andar desnudo por casa. Y por lo que parece también fuera de ella. Vamos, que en general, vergüenza no tiene. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. And I have no choice. Cause I won't say goodbye anymore. Hacemos sitio ahora para que puedan entrar los grupos formados solo por chicas o bien comandados por ellas. Empezamos con Podería. ¿Y quién mejor que Beyoncé y sus amigas de Destiny Child para hacerlo? Ahí donde las veis simpáticas y cercanas. Y si no, atentos a la conversación que mantienen con el periodista que las entrevistaba en aquella ocasión. You are very handsome. Yes, you are. I'm looking at your eyes like, oh my God, they're so beautiful. You see that Tommy, he didn't pick his shirt. I can't sing. You can't sing? Can you sing for us? In English or in Spanish? No, in Spanish. ¡Feliz Navidad! 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 Nos vamos al polo opuesto. La verdad es que no sé si aquel día las integrantes de Sugar Babes estaban desganadas o esa era su forma de actuar. Yo viendo varias veces las imágenes he llegado a pensar que realmente no fueron ellas las que actuaron allí, sino unos robots. ¡Feliz Navidad! Incluso cuando decidieron levantarse de sus sillas, parecían programadas por control remoto Creo que nunca había visto tan poco de esparpajo en un grupo de este estilo Mira, las canciones te pueden gustar más o menos, pero las de TLC o Shampoo, al menos, le ponían ganas No, I don't want no scrub, the scrub is a guy that came getting no love from me Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holla at me I don't want no scrub, the scrub is a guy that came to get no love from me Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holla at me Don't be, I know just what you said So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no, don't be I know what you're thinking And I don't need your reasons Don't tell me cause it hurts I'm losing my baby I'm losing my favorite girl Si no se os eriza la piel con las baladas que vienen a continuación Es que solo podéis ser como los concursantes del gran hermano De otro planeta But it's only when I sleep I see you in my dreams You got me spinning round and round Turning up But I already hear you breathe Somewhere in my image You got me spinning round and round Turning up But it's only when I sleep Hey, 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 hey No siempre es fácil reinventarse y volver a triunfar tras un tiempo desaparecido, pero mira, los del grupo Blondie lo consiguieron hacer años después de sus grandes éxitos con este tema. ¡Gracias! 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 Aunque Shaquille O'Neal, entre otras cosas, también ha probado en el mundo de la música, desmentimos que en algún momento formara parte del grupo Eterna, a pesar de que tenga un razonable parecido con su integrante masculino. ¡Solistas masculinos! O habrá que decir ahora solistos, que empezamos con un artista que jugaba con unas cartas únicas, cara bonita y amadrinado por Madonna. ¿Qué más se puede pedir? Pues si aún así no triunfa es que algo falla. Al menos con el paso de los años, Nick Heyman parece que se conserva en formol, ¿no creéis? También os digo que ya querría cualquiera tener un éxito de ese calibre, como para echarse a descansar y esperar a hacer caja con los derechos. Otro ejemplo, el de Eagle Eye Cherry. Su Save Tonight no paró de martillear, en el buen sentido, las radios y, de paso, las cabezas de todo el mundo. En su familia esto del One Hit Wonder parece que está en el ADN porque una de las compositoras de la canción que viene fue su hermana. Como veis, hay temas que se te pegan como un chicle y no hay manera de quitártelos de la cabeza. Ni con unas tijeras cuando se te pega un chicle en el pelo, ¿se acordáis? Guay. Es verdad que se le ha pegado un chicle. Sorry. Si debajo un chicle. ¡Gracias por ver! ¿Suenan de algo los nombres de Shaggy o Daniel Potter? No os preocupéis, a mí tampoco me sonaban de nada hasta que escuché sus pegadizos estribillos. ¡Gracias por ver! Normalmente es el público el que tira flores a los artistas, pero en este caso ocurrió todo lo contrario. Kevin Lytle fue quien entró al escenario con un ramo de rosas para repartirlas. Los estereotipos no siempre son reales, pero con Andreas Johnson hay que decir que al menos uno sí se cumple, porque el frío que hace en su país natal, Suecia, se asemeja mucho al que transmitía en directo. Lo de Mika es todo lo contrario. En su camerino deberían estar prohibidas las máquinas de café. No sabemos cuántas tazas se tomaba a escondidas, pero el caso es que salía encendido. La Deadwing Collins es una historia de superación. Hace años sufrió dos derrames cerebrales y no solo se recuperó, sino que ha sido capaz de seguir componiendo. Está claro que su cerebro es de hierro. ¡Suscríbete al canal! Ellas se lo guisan y ellas se lo comen. Vamos con mujeres que han llevado el timón de sus carreras. Algunas como Pink, no hay quien les tosa. Tres millones de copias vendidas con su primer disco y este está arrasando en todo el mundo. ¿Qué esperas conseguir con este? La dominación del mundo. Mujeres sin pelos en la lengua que cogen el altavoz y gritan las cosas a los cuatro vientos. Como Meredith Brooks, que saltó a la fama con una canción donde llamaba la atención su título, Bitch. Así traducido suavemente, Raposa. En la canción original, Macy Gray era el artista principal y luego estaba en los coros, pero en esta actuación que tuvo lugar años después de haber saltado a la fama, se intercambiaron los papeles. Aún así, seguro que reconocéis la canción. Música Y por otra, el trance en el que entró Macy Gray cuando estaba a punto de terminar. Para los que no la conocisteis en sus comienzos, o para los que no sois capaces de recordarlo, os diremos que Britney Spears estaba a favor de la castidad. O eso pregonaba a ella al menos. ¡Ja! Locuras de juventud. Y ahí lo dejo. Con la misma cara Angélica de Nunca ha roto un plato, apareció en nuestras vidas Alice Y. ¡Gracias! 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 Lo suyo era un canto a la inocencia, y es que a veces es necesario dejar salir a ese crío que llevamos dentro, quien pudiera volver a ser de verdad aquella niña o aquel niño. Momento Mindfulness. Y es, cerrad todos los ojos que os transportamos a esa época. Si es que aquí hacemos de todo. Música 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 ¿Os acordáis de la chica de la película de terror The Ring? Sí, hombre. Esa donde la protagonista adolescente llevaba los pelos todo el tiempo delante de la cara. Pues abrir la viña se le da un aire. Música Música Le damos al botón del pause. Venga, bajamos de Cibelius de la mano de Dido. Música El éxito de Ali McVill, una mítica serie de finales de los 90, también fue el éxito de Vonda Sepad, la compositora de la cabecera. Música Hay estribillos que ya en español son complicados. Imaginaos en inglés, la generación de EGB entenderá lo que digo cuando escuche a Amy McDonnell. Música En otra vida, quizás pille lo que dice a la primera sin usar el Google Translator. Música Natasha Beddingfield es muy de querer. I love you por aquí, I love you por allá. Y no parada de repetirlo. Escuchad, escuchad. Música Claro que sí, hace el amor y no la guerra. Y si el amor un día se acaba, no pasa nada. Como decía Lara Fabián, a rey muerto, rey puesto. Música Música Ay, ese momento en el que te hablan y no entiendes ni papa de lo que te están diciendo. Las caras no mienten y la de Nutricia McNeil fue tampoco. Una de las mejores representantes del nuevo soul anglosajón con canciones para divertirse, para bailar y para enamorarse. ¿No? Ah, sí. Música El dinero no da la felicidad, pero te puede quitar años. Así como por harta de magia que se lo digan a Cher o a Celine Dion. Y luego habrá quien les mire la cara y piense que son unas estiradas. Música Estoy muy contenta. Detalles que se agradecen. Hacer un esfuerzo por hablar en el idioma del país en el que te encuentras. O incluso arrancarte a cantar como Kylie Minogue. Ahí ya te llevas al público de calle. Bueno, de calle y de fiesta, si se tercia. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con vosotros. Los amores que han pasado ya no se comparan. Con la ropa pasa lo mismo que con la comida. Que tiene tantos aditivos químicos que al final viene la intolerancia y la alergia. Jamelia, por ejemplo, como ha comentado, es alérgica a casi toda la ropa interior. Y por eso habitualmente tiene que ir a pelo. Corine Bailey, right? Un puñado de canciones ahora que desmontan el tan anticuado. Afortunadamente, mito de las rubias. Ella es Len Marlin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entre ellas, porque ese pasado dejó secuelas diferentes en cada una. Y llega el turno de los grupos formados por chicos. Imaginaos que vais a un concierto y oís la misma canción hasta 15 veces. ¿Imposible? Pues para los de Australian Blonde, no. Es lo que hicieron en una actuación en Vigo con su canción Chup Chup. O al menos eso cuenta. Está claro que cuando los que van a ver les gritan eso de otra, otra, lo que en realidad quieren decir es la misma otra vez, la misma otra vez. Eso es lo que seguramente le ocurría también al grupo Androp con su canción Train. Muchos habréis reconocido estos dos temas por haberlos escuchado en dos anuncios de una conocida marca de refrescos, pues a los Dandy Warhols les pasa lo mismo, que le deben mucho a la publicidad. Y menos mal, porque venderse lo que se dice venderse es precisamente lo que le faltaba a su cantante. ¡Qué desidia, por favor! ¡Hijo mío! Fijaos en su cara. Aunque lo metamos en este bloque, para hacer honor a la verdad y como ocurría con Dandy Warhols, en el grupo de Viloz había una chica, aparte de los coros, pero la voz era de un hombre que, por cierto, tenía fijación por algo que estaba en el techo, aunque nunca sabremos lo que era. Imaginaos ahora que un tío va por la calle como si solo existiese él. Vamos, lo que hace Donald Trump a diario. Pues esa es la actitud que tenía también el cantante de The Birth. Aunque en este caso no era en la vida real, que sepamos, sino en este icónico videoclip de mediados de los 90. Si es que no se puede ir con esa pose de estar por encima del mundo, hombre, así no vas a encontrar compañía. Ni aunque los de Smash Mouth hagan de Celestinos e insistan en preguntarse ¿Por qué no podemos ser amigos? Y si hablamos de amistad, a ver si adivináis cuál es el grupo de colegas más famoso de los 90. Creo que con solo escuchar la banda sonora de la serie que protagonizaban, daréis con la respuesta. La suerte estuvo de su lado porque Rem desechó la idea de que una canción suya fuese el tema de la cabecera de Friends. A veces ser el segundo plato tiene premio. He dicho a veces. En esta ocasión, ambos grupos salieron ganando. Hay relaciones saludables y luego están las tóxicas. Incluso dentro de la propia familia pasa mucho. Que se lo pregunten a los hermanos Gallagher, integrantes de Oasis, que un día se querían y al otro se estaban tirando los trastos a la cabeza. Con esa misma regla de tres, tenían lugar sus constantes salidas de tono delante de las cámaras. No, no tengo recuerdo de nada. No, no tengo recuerdo de nada. Normal. ¿Cómo te vas a acordar? Si hay cosas que el cuerpo no recicla convenientemente, entonces no existía la palabra detox. Las redes sociales tienen muchas cosas malas, que me lo digan a mí. Que todos los días leo algún mensaje en el que no te dan los buenos días precisamente. Pero también tienen muchas cosas buenas. Grupos como One Republic se pueden dar a conocer a través de ellas. Que te miren tal y como el cantante de Savage Garden miraba a la cámara. Eso es el amor. El rodaje de este videoclip fue muy divertido para todos. Bueno, para casi todos, porque a los miembros del departamento de limpieza de ese centro comercial no les debía hacer mucha gracia tener que hacer horas extra. Y ahora una de versiones. Charles y Eddie se conocieron en el metro de Nueva York para que después haya quien añore los atascos. Fijaos que joyas pueden surgir usando el transporte público y entablando conversación con los desconocidos. Durante muchos años todos nos preguntamos quién era el misterioso Mr. John de nuestra próxima canción. Fue en 2013 cuando su cantante decidió desvelar que se trataba del compañero de fiesta de una noche de desenfreno. Así de sencillo. La letra no será profunda, pero a ver si conseguís no tararear la mañana. Esperamos que aún tengáis hueco para el postre porque acabamos fuerte. Con una selección de artistas que pueden presumir de tener al menos dos éxitos que todos vais a reconocer. Lo de la garganta de Anastasia es brutal. Yo canto una vez a ese volumen y tengo que ir inmediatamente a un logopeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo con lo de las coreografías me quedo anonadado. Con Cristina Aguilera, por ejemplo, he intentado dar los pasos ralentizando la imagen y ni así. ¡Suscríbete al canal! Menudo trabajo el del peluquero o peluquera de la banda de Lenny Kravitz. El día que tiene que atender a todos no debe dar abasto. Desde las rastas que por entonces tenía el artista, pasando por la interminable melena del bajista o los indescriptibles arreglos de la chica de la batería y el guitarrista... ¡Un no parar! Nunca es mal momento para intentar ligar con la estrella de turno, aunque sea delante de todos. Si lo tienes a mano, ¿por qué desaprovecharlo? Ha dicho que va a venir en junio, muy pronto, muy prontito. Y yo le he dicho que espero que sea verdad, sobre todo yo. Bueno, mientras llega esa fecha de junio y tú dejas de liutrear con él... ¡No es cierto! Sí que es, la habéis visto, ¿verdad? ¡No! Once you dig in, you'll find you're coming out the other side. And once you dig in, you'll find you're having some good time. Once you dig in, you'll find you're coming out the other side. Ojo, que Jennifer no es la única que tira la caña. Oye, nunca se sabe. Me gusta su cara, me gusta cómo canta, me gustan sus videoclips, me gustan sus anuncios. A Natalia Imbruglia ya la habíamos visto actuar en televisión española años antes, pero lo hicimos de milagro porque a los técnicos ahumadores el tema se les fue un poquito de las manos. ¿No os parece? En esa época con Suecia volvió a ocurrir algo similar a lo que pasó en los 70 en España con el turismo, que se puso de moda, aunque en este caso por su música. Hola, somos Roxette. ¡Gracias! 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 ¿Será esa tripa fruto del Espíritu Saint? La respuesta nos la da el presentador. ¡Gracias! ¡Está embarazada! Aquel niño debió nacer ya estresado porque, por lo que parece, la madre concilió hasta donde pudo, de un sitio a otro y sin poder rechistar. ¡Mira, qué difícil no ahogarse con el estribillo que viene! ¡Mira, qué difícil no ahogarse con el estribillo que viene! ¡Mira, qué difícil no ahogarse con el estribillo! Jennifer López, esa mujer que no entiende de cambios climáticos. Vamos, que es inmune a los grados que marque el termómetro. Ella sale igual al escenario. Será del norte. Waiting for tonight, oh, when you would be here in my arms. Waiting for tonight, oh, I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight, oh, when you would be here in my arms. Waiting for tonight, oh, I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight, oh, oh, if you're ballin' out of control. All I've got to see is that you treat me wrong. Give me all the things I need, that money drip by, yeah. Baby, gotta keep it as you don't. Think I'm gonna spend your crush on. Even if you were broke, my love don't cost a thing. Think I wanna drive your bedside. If I were a cause, I got my own. Even if you were broke, my love don't cost a thing. Mira que se lo pasaban bien en el programa Música 1, con el tema de los efectos, eh. Trabajo que nos quitan a nosotros, oye. Otros que tenían curro allí eran los operadores de cámara. Y mientras los artistas, sin enterarse, ejercían de conejillos de indias. En este caso, King. Trabajo que nos quedan en el programa Música 1, con el programa Música 2, con el programa Música 2. Vayan saliendo por favor, despejen la pista de baile. Sí amigos, ha llegado la hora de cerrar la sala. Espera, espera, que por ahí nos piden la última. Bueno, pues venga, de regalo, no una, sino dos. Unos escoceses para hacer la digestión. El grupo Texas. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, no hay tiempo para más amigos. Nos vamos con el eco de todas esas canciones que nos han hecho cantar y mover el esqueleto. Y eso que algunos, como el mío, ya andan un pelín desengrasados. Pero lo que cuenta es la intención. No os olvidéis, os esperamos en el próximo Viaje al Centro de la Tele.